Estarán de acuerdo conmigo en que una buena conversación con un amigo es uno de los mejores placeres que te puede ofrecer la vida y si además la acompañas con una buena botella de vino como Veterum Vitium de Bodegas Coviñas para qué quieres más. Hoy en Vino y Hablamos descorchamos la vida con Jesús Arrué. De nuestras cepas más viejas, cultivadas con orgullo de generación en generación y vendimiadas a mano, nace el bobal más especial de nuestra tierra. Veterum Vitium, nuestra herencia más valiosa. Este pintor de Belluters ha conquistado a Madonna. Instagram ha sido su escaparate y su medio, sus manos. Hombre de mitos musicales y de pasión por las personalidades de cada cantante que le ha acompañado en su formación y transformación personal. Conocemos a un artista con un recorrido interior quizá más grande que el que hacen sus obras hoy. Muy buenas noches, Jesús Arrué, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien. Aquí sentado para hablar contigo. Y descubrísnos mutuamente. Sí, sí, sí. Yo diría que eres un artista de garra, por eso me he puesto esta camisa dedicada a ti, pero también de alma desgarrada, ¿es cierto? Mucho. Mucho porque, a ver, yo he tenido una vida, podríamos decir, complicada, entre comillas, pero bueno, yo soy nacido en un barrio difícil que fue Belluters, el barrio chino de Valencia. Entonces, pues de una familia humilde, somos muchos hermanos, una infancia muy feliz, pero a su vez un poquito desgarradora. Intensa, ¿no? Intensa, muy intensa. ¿Y te la has llevado a la profesión? O al final la profesión es tu forma de ser. A ver, sí que es verdad que nosotros somos lo que es, todos mis hermanos tenemos esa vena artística, de hecho, profesionales somos dos, está mi hermano Pedro y yo, que mi hermano se dedica a otro tipo de arte, a arte religioso, pero sí que lo llevamos un poquito dentro en el alma. Todos tenemos oficios diferentes, salvo nosotros que somos artistas, pero el arte corre un poquito en nuestras venas. Me hablabas de Belluters. Sí. El corazón de Valencia, con tanta historia que ha marcado tu infancia. Y mucho. Y como de ese barrio tan, del corazón, como digo, de la ciudad, con tanta significación diversa, social, te lleva a generarte un personaje, que también te gusta que hablemos de ti como personaje, que recorre el mundo. Sí. Ya te digo que nosotros tuvimos una infancia complicada por las circunstancias del barrio, la prostitución, la droga, que entonces habitaba en el barrio de Belluters. Entonces, ¿qué pasa? Que quieras que no, eso ha marcado mucho en la forma que tengo a la hora de expresar mis sentimientos en mis obras. ¿Siempre has sido consciente de ello? ¿O has ido descubriendo cómo te ha marcado...? He sido consciente siempre, porque de hecho yo siempre me he dedicado profesionalmente a otra cosa. Yo de hecho estudié otra cosa. Lo que pasa es que luego sí que hice artesanos y lo que pasa es que siempre lo hice paralelamente, hasta que me coge mucha envergadura y entonces es cuando yo ya me dedico 100% a mi pintura. Otra cosa y no cualquier cosa, que creo que es psicología. Sí. Y que entiendo que también te ayuda esa faceta tuya a entender y captar a la gente, no solamente en la calle, sino a la hora de plasmarla en tus cuadros. Sí, sí, sí. Mira, hay una cosa que si te fijas en un cuadro mío, cualquiera, como yo ahora estoy muy inmerso en el tema de los rostros, si te fijas tienes que mirar mucho a los ojos de la persona que yo he plasmado en el retrato y siempre tienes que mirar un poquito más allá de lo que hay pintado sobre el lienzo, sino yo intento transmitir lo que es esa persona, es decir, lo que hay dentro de su interior, como puede ser un caso de John Lennon o como puede ser otro, un Freddie Mercury, ya no llegar a plasmar al Freddie Mercury in situ, sino lo que hubo detrás de él. Al que todo, claro, no el personaje al que todo podemos ver, sino al que tú has indagado ya previamente, ese proceso para ti de conocimiento de esos mitos, en este caso que me has mencionado algunos y tienes algunos más, hablaremos de ellos. ¿Cómo es ese proceso? El proceso es simplemente porque son personajes que han marcado en mi vida, entonces date cuenta que yo soy muy musical, a mí me encanta la música, como supongo que a mucha gente, y entonces siempre mi vida ha ido guiada un poco por los momentos de la música de las épocas, es decir, en la época de los 80, marco muchísimo David Bowie, una marrona, que luego hablaremos del tema, entonces ¿qué pasa? que siempre son personajes que yo he tenido muy al día en mi vida, entonces los conozco como si fueran parte de mí. Bueno, y dedicándote, ¿cómo te dedicas a rescatar no solamente rostros sino almas? Cuando decides marcar tu piel, ¿cómo es, no? Decidir no solamente la imagen sino al tatuador que también refleje exactamente lo que quieres transmitir, porque eso tiene que tener de formación profesional. Sí, sí, bueno, de hecho son bocetos míos, incluso esta es Lady Gaga, que además es un cuadro que tuvo mucho éxito, que yo expuse en Madrid, que de hecho ahora compró mi manager, que es la que me lo lleva a Madrid, y marcó muchísimo un momento puntual de mi vida, es decir, a raíz de este cuadro, todo como que pegó un vuelco en mi vida, es decir, de repente empecé a trabajar muchísimo con lo del tema del arte, fue como que marcó mucha suerte en mi vida, luego a partir de ahí ya me hice otros tatuajes de personajes que a mí me encantan, siempre con un boceto mío y además todos son diferentes tatuadores. Bueno, y David Bowie, que recientemente también ha marcado, pues no solamente tu trayectoria, sino también Madrid, porque hemos visto esa imagen en una menina, ¿cómo es mezclar todo esto? Sí, sí, nada, yo envié un proyecto de lo de Meninas Madrid Gallery, son estas meninas que exponen por toda la ciudad, y entonces evidentemente yo tenía que intervenir esa menina siempre acorde a mi espíritu, entonces lo que hice pues es, en el frontis está el rostro de David Bowie y toda la menina está relacionada con la movida de los 80, incluso detrás está Fabio McNamara, la Cibeles, un poquito plasmando lo que es la ciudad, pero siempre relacionado con la movida de los 80, que en mi vida marcó muchísimo esa época. Y supongo que cada boceto de los que haces no solamente habla del personaje, sino también algo de ti, que tiene ese boceto de Lady Gaga de ti, que te dio ese paso hacia otro lugar en tu vida, y bueno, y David Bowie en este caso. Pues al final es una, es una, es un personaje, como tú me dices, que es más actual, pero me encanta su estilo, me encanta su vida, me encanta su forma de expresar en la música, ¿qué pasa? Que, pues como que sustituyó, nunca diré que sustituyó la imagen de Madonna, porque a mí Madonna siempre ha sido muy simbólica en mi vida, pero sí que al ser un poco más actual fue, yo tenía que plasmarla al final, entonces la he pintado en varias ocasiones, pero en este caso fue un cuadro que ya te digo, me dio muchísima suerte. Bueno, y Madonna también te ha traído suerte, aparte de acompañarte, como dices, en tu vida, porque también recientemente te conviertes en un bombazo en las redes sociales, gracias a ella. Sí, sí. ¿Cómo es? Pues todo ha sido a través de las redes sociales, yo siempre que pinto un personaje, etiqueto al personaje para que llegue a un público más relacionado con ese personaje en Instagram. Entonces, una de las tardes, que estoy yo en el estudio pintando, recibo un mensaje privado, recibo muchos mensajes privados de gente interesándose sobre mi obra, etc. Pero en este caso recibo un mensaje de una chica que me habla en inglés, y entonces me alaba muchísimo el cuadro, me dice que es maravilloso, que le encanta, y yo no le he hecho mucha cuenta, o sea, yo sigo pintando, leo ese mensaje con el traductor, porque además yo no hablo inglés, hablo español y un poco regular, y entonces descubro que es que le encantaba el cuadro, pero luego yo por la noche, yo soy muy nocturno, yo soy una persona que duerme poco, tengo un poco de problemas de sueño, y estando mirando Instagram, digo, oye, esta chica que me ha hablado, y yo me meto en su Instagram, y descubro que esta chica está completamente relacionada con Madonna, está entrenando a Madonna, está en fiestas con Madonna, fotografías con Madonna, entonces ahí es donde yo genero ese asombro, y entonces yo le escribo un mensaje, claro, con el traductor, que a lo mejor le estaba diciendo, oye, mi bici es roja, pero bueno, al final nos entendimos, y yo le pregunto y le digo, o sea, tú conoces a Madonna, y ella me dice que sí, que es una persona de confianza de Madonna, con la cual ha trabajado de bailarina muchos años, que actualmente es su entrenadora personal, y que directamente ella me dice, mándame las fotos a mi mail personal del cuadro que me gusta, ten mucha paciencia, que ya, porque sabes que Madonna está sacando disco nuevo, tal cual, y ya hablaremos, y yo, lógicamente, inmediatamente le envíe las fotos. ¿Y a partir de ahí pasa mucho tiempo? ¿Tuviste que tener mucha paciencia? Tuve mucha paciencia, la cual no tengo, en mi ser no existe ni el sentido de la orientación, ni la paciencia, pero pasaron cinco meses. Sí que es verdad que esta chica interactuaba en Instagram de vez en cuando, pero no supe nada. Entonces, una de mis nocturnidades en casa, era muy tarde, serían las dos de la mañana, yo la veo conectada y le escribo. Oye, mira, la verdad es que me hizo mucha ilusión que tú te interesaras por el cuadro de Madonna, que me lo alabaras, y encima que me dijeras que te enviara las fotos para que le pudiera llegar a ella. Y me gustaría saber cómo ha quedado este tema. Yo me duermo y a las cuatro de la mañana, más o menos, me despierto del sofá, mi marido se acuesta como los niños, es muy pronto, yo me acuesto muy tarde, y a las cuatro de la mañana me levanto para ir a dormir y abro ese Instagram. Veo que ese Instagram se ha dado un vuelco tremendo, hay muchísima interactuación y un mensaje privado. Y es esta chica que me contesta y me pone gracias por avisarme, lo tenía en cuenta, disculpa la demora, pero sabes que hemos estado inmersos en Disco Nuevo, Madan X, etc. En este momento estoy con Madonna, le he enseñado tu cuadro, le encanta y lo quiere. Madre mía. Y ya no puedes dormir. Las cuatro se hicieron las seis y las... Bueno, despierto a mi pareja, en ese momento mi pareja no entendía nada, me dice que estoy soñando, pero es que el tema es que yo me meto en el Instagram para ver qué es lo que estaba pasando y descubro que Madonna, la propia Madonna, ha subido una story, el cuadro, etiquetándome, claro. Entonces, claro, ahí es... Y mi marido decía, tú estás soñando, esto es porque te has dormido y estás soñando. Y yo, no, métete en el Instagram de Madonna. Y entonces, claro, ostras, esto es cierto. Y yo, sí, que me han dicho que lo quieren, que tal... Y ahí ya se genera un proceso un poquito largo para enviarlo, pero bueno, en Manhattan, está en su casa de Manhattan. Está allí. Sí, sí, sí. Espero que hayas pedido la oportunidad de ir a verlo. No porque... Y me lleves contigo. Bueno, si quieres te vienes cuando me digan algo. ¿Sabes lo que pasa? Que al final disponen ellas, ellos del cuadro, o sea, y en todo momento es Madonna la que se interesa, o sea, que le gusta y lo quiere. Entonces, intenté no hacer mucha propaganda de este tema, sí que compartí la historia en Instagram, lógicamente, porque además lo había subido ella. Entonces, lo que pasa es que no hice mucho hincapié. De todas formas, luego al final todo el mundo se entera y al final esto ha sido... Porque al final yo tengo que guardar un poco el respeto profesional hacia los clientes, lógicamente. Entonces, si tú dispones de un cuadro y no quieres sacarlo, pues yo no sé quién para sacarlo. Pero como ya ella lo sacó, entonces dije, bueno, Anchas Castilla, vamos a contarlo. Cuando lo creaste, fue también con ese proceso íntimo que me estabas explicando de cómo trabajas, pero fue un cuadro especial para ti o con el tiempo hubieras dicho que podría haber hecho este otro gesto. ¿Sabes lo que pasa? ¿Se ha llevado su mejor versión? Se ha llevado su mejor versión porque yo además hago solo un plano, es decir, uso un medio plano de la cara. Esos cuadros que yo suelo hacer de medio plano gustan muchísimo. ¿Qué pasa? Que yo a Madonna ya la había pintado en varias ocasiones. Hay una cosa muy especial en esta obra. Que yo, ¿sabes que Madonna sacó el disco de Madame X y lleva un parche? Entonces yo pinto in situ ese medio plano con su ojo suyo, pero yo con tela de lienzo hago un performance, es decir, adapto un parche que se puede quitar y poner en ese lienzo. Ocurre que yo subo ese vídeo a Instagram que es lo que yo creo que les emocionó un poco de esta obra, claro. Esas dos versiones con y sin parche. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos quedamos con que es la mejor versión, una gran idea también que te lleva hasta Madonna, pero no sé qué repercusión te ha traído más. Claro, entiendo que infinidad de seguidores nuevos, mensajes por privado, incluso encargos. Sí, sí. De hecho, ahora estoy terminando un cuadro de dos metros que viene a consecuencia de una publicación que sale en el periódico, además de vosotros. De la casa. De la casa. Y entonces, ahí sí que ha habido mucha repercusión, es cierto, que muchísima gente está, pasan por mi estudio y tengo el estudio a puertas abiertas y entonces pasan por la puerta y es el chico que ha pintado un cuadro a Madonna. Entonces, pues la verdad es que sí, se está moviendo un poquito y gracias a mi querida diva. Bueno, supongo que hay infinidad de momentos en la historia de una persona, de un artista que tú puedes ir retratando. ¿Te quedas en concreto con un momento especial de la vida de uno de tus ídolos porque es el momento que para ti significa algo o lo has ido retratando en distintas épocas? He ido retratando. Lo que pasa es que sí que tengo a alguien muy, muy, muy fetiche. Aparte de Madonna, David Bowie, que lo hemos comentado antes, fue más especial en mi vida por quizás su estética que por su música. Fíjate, a mí me llamaba mucho la atención. Yo me vestía mucho como él cuando yo era muy jovencito. Me encantaba su música, pero sí que su imagen marcó mucha tendencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ha marcado siempre pautas en mi vida artística. Lo he pintado en más de 40 ocasiones y además ha sido unos cuadros que siempre han tenido mucha... Es decir, los he vendido enseguida porque Bowie es muy significativo y muy camaleónico a la hora de plasmarlo. Me da la sensación de que también te han ayudado en tu vida para encontrarte tú en el camino o definir hacia dónde querías ir profesionalmente o humanamente. Sí, sí, sí. La música al final, la música, el cine ha marcado, como ya te he comentado antes, muchísimo en mi vida. He tenido una vida, como ya hemos hablado también, un poco variopinta. Yo he trabajado muchísimos años en la noche, he trabajado en el mundo de la moda, he sido un poco traumático, pero yo para mi ser, con mis sentimientos, a la hora de poder mostrarle al mundo mi identidad sexual, porque es cierto que a mí me costó muchísimo salir del armario, yo tuve pareja femenina hasta los 25 años, salí muy tarde, fue una cosa complicada, eso me atormentó muchísimo durante muchísimos años hasta que asumí realmente y eso es lo que yo también pretendo mucho plasmar en mis obras. ¿Y estás donde quieres estar? Estoy donde quiero estar, ya ha llegado el momento de estar donde yo he querido estar siempre. Bueno, supongo que también retratarás no solo a famosos o a tus mitos, también a gente particular de la calle, ¿podemos tener la suerte de vernos reflejados en tus manos? Sí, 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 por supuesto, de hecho, ahora mismo estoy pintando un cuadro de dos metros de una persona anónima y pinto muchísimo anónimo, siempre digo una cosa, yo no soy retratista, soy artista, no significa que un retratista no sea artista, pero mis cuadros no son un retrato al uso, hay que pensar que son otras, son una serie de la técnica es diferente, es muy personal, es un retrato, ya te digo, súper personal que es más artístico que otra cosa. Y por lo que hablábamos del proceso de conocimiento, a los famosos o mitos como hablábamos, los conoces por lo que a ti te sugieren o lo mucho que están expuestos, pero a las personas particulares tendrás que tener un proceso de Chester como este. De Chester, de Chester, además de verdad, mira, se me ha dado ahora un caso de un retrato que he terminado ahora, yo pinté un Andy Warhol con una motivación alrededor muy chula, todo relacionado con él, entonces me llegan a enviar mails preguntándome si puede ser el retrato de una persona en concreto, pero con esa motivación, entonces yo les digo siempre, dame todos los datos de la persona a la que quieres que yo retrate, me gustaría hablar con ella o por lo menos cosas significativas de su vida, cómo es, a qué se dedica, a qué le dedica el tiempo libre, etcétera, etcétera, entonces qué pasa, que ahí es cuando yo ya puedo jugar un poco con esa personalidad en el retrato y luego la motivación alrededor de esa obra. ¿A quién no retratarías nunca por lo que te sugieren? ¿A quién no retrataría nunca jamás y lo he tenido en mente pero por su físico, nunca a Donald Trump? No me gusta, bueno, supongo que no le gusta a mucha gente, en este caso creo que el cambio climático está a la ley del día, creo que se ha pronunciado diciendo que no hay cambio climático cuando lo estamos viendo en nuestras propias carnes, creo que es algo muy, y luego otra forma de hacer política que no me gusta nada, al final no creo que lo retrate nunca. Si lo retrato sería de una manera un poco canalla. Satírica, como valenciano quieres. Satírica, satírica. Por mucho que te lo pidiera en Instagram. Nada. Nada, nada, nada. Bueno, ¿qué te parece que agradable es hablar contigo? Pasa el tiempo increíble. Bueno, como ya hemos hecho un chester igual ya hay oportunidad de que me reflejes algún día. Segundo, a mí me encantan tus gafas y tu camisa. Sí, pues nada, para cuando quieras. Tengo tres tarjetas, quiero que escogas una de ellas y para que hagamos un juego rápido de preguntas-respuestas. Vale. Espérate, las barajo. Pues una tercera siempre. Vale, muy bien. Venga, vamos allá. ¿Un lugar donde perderte? Un lugar donde perderte. Asturias. ¿Algo que no soportarías perder? A mi pareja o a mi madre también. ¿Una persona que te gustaría conocer? O sea, sé que Donald Trump no. Una persona que me gustaría conocer, uf, hay tanta gente que me gusta, pero en este caso personalmente a Madonna. A Madonna, estás cerca. ¿Alguien que te gustaría ser o haber sido? Me gustaría ser cualquier persona que hubiese luchado siempre por la paz. ¿Un refrán o una frase hecha que utilices mucho? En Casa de Río el Cuchillo de Palo, no sé, para eso es mi marido el que se lo sabe todos porque le influyó muchísimo su abuelo con eso, pero bueno, no sé, no sé. Un programa de televisión que te gustaría, pues no sé, el tuyo. Ah, muchas gracias, qué bien quedado. Bueno, ¿eres más de chistes malos? Soy de chistes malos. ¿Sí? Sí. ¿Te sabes alguno rápido? Uy, son un poco verdes, casi todos. Se ha todo permitido. Lo puedo decir. Es domingo noche. Pues esto es una niña que le dice a su madre, mamá, mamá, en el colegio me dicen ninfómana y dice, ¿será posible que haya niña que vendrá el coco y te comerá? Y dice, eso, eso, que venga el coco y que nos coma el coño a las dos. Eso sí que es domingo noche. Es domingo noche. Oye, ya que tenemos una copa de vino presente, ¿a quién se la tirarías encima? ¿A quién se la tiraría encima? Uf, pues mira, se la tiraría a gente de ultraderecha. ¿Y con quién te irías de fiesta? Con mi hermana. Mi hermana es la persona más divertida del mundo. Me alegro mucho de conocerte, tanto a ti como a tu pareja, como a tu hermana, o a tu familia, a través de tus palabras y a toda la gente que también haces reflejar en tus obras más allá de lo que probablemente todos veamos. Te quería pedir una recomendación también para este chester, a ver a quién te gustaría ver por aquí, porque te lo hayas pasado bien o no. Pues mira, tengo varias opciones. Lo que pasa es que en este momento nosotros estamos viviendo una situación complicada con nuestro edificio en el barrio del Carmen. Entonces sí que me gustaría invitar a Joan Ribó que nos explicara un poco cómo está el tema de la turistificación en el casco antiguo, el tema de los desahucios, porque lo estoy viviendo en primera persona y que lo explicara un poquito más detalladamente porque creo que el barrio está dejando de ser barrio. Es complicado lo que está pasando ahora en el casco antiguo de Valencia, que es una maravilla, está siendo ya un decorado. Entonces me gustaría que yo como hijo de Belluters y del barrio del Carmen y con mi estudio allí, me gustaría invitar a Joan Ribó que nos explicara un poquito a ver cómo está esta situación. Bueno, tomamos nota. Muchas gracias. Y ya que has lanzado una pregunta, Joan Ribó, aunque luego te pediré otra cosa, nos han dejado una pregunta para ti. Vale. Y es esta persona y esta pregunta. ¿Y tú? ¿Qué fas para ser feliz? Para ser feliz, dedicarme a mi arte es esencial y vivir el momento y vivir el momento que es sobre todo estar con las personas a las que quiero, que es mi familia y mi marido que son maravillosos. Por lo demás, viajar cuando se puede, ahora estamos en un momento que es complicado porque tengo mucho trabajo, pero disfrutar de mi gente es esencial. Pues muchas gracias por elegir este momento para pasarlo con nosotros en Levante Televisión. Y ahora te dejo otro reto, aunque has dejado la pregunta pero era directa para arriba. Yo te pido otra. Una pregunta abierta para un posible futuro invitado que no sabemos aún quién es. ¿Te parece bien? ¿Me la dices en privado? Vale. Tienes que hacerla. Sí, tienes que levantarte, irte y dejarla allí. Ah, vale, vale. Gracias Jesús. Gracias. Un placer conocerte. Igualmente. Hasta luego. Chao. Jesús se ha abierto paso en la vida a brochazos. Valentía frente a tormentos interiores como los de cualquier artista. Está, por fin, donde quiere estar consigo mismo, sin complejos ni pelos en la lengua. Medios rostros de impacto que reflejan sentimientos, personalidad, talento y también miedos. La observación, el mimo, la minuciosidad y su genuidad definen a este gran pintor del corazón de Valencia. Hoy, Jesús Arrué vino y hablamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!